En esta ocasión vamos a preparar una receta muy práctica que puede preparar en casa con poco dinero. Unos deliciosos churros. Ingredientes. Harina, huevos, azúcar, aceite, color, bocadillo, levadura, mantequilla y una cucharada de sal. Empezamos con una montaña de mezcla de los ingredientes. Amasamos como haciendo churros, agregando agua considerablemente hasta obtener una mezcla homogénea. Con ayuda de un cuchillo partimos hasta ver la textura de esta manera. Cortar la porción del tamaño que desees, teniendo en cuenta que la masa reposando de 10 a 15 minutos crece aún más. La esparces y pones el bocadillo para darle un sabor más dulce. Cuando esté caliente la manteca, empiezas a freírlos. Los azucaramos mientras estén calientes para que sea más fácil. Y ahora sí puedes disfrutar de unos fáciles, económicos y ricos churros hechos en casa.